El cambio físico de Rocío Flores dejará sin palabras a Rocío Carrasco. ¡Es increíble! Rocío Flores ha sido famosa, prácticamente, desde que nació, dada la popularidad de sus padres. Sin embargo, fue en 2019 cuando empezó a ganar protagonismo por ella misma. Ese mismo año, acudió al plató de GHVIP para defender a su padre, Antonio David Flores. Pocos meses después, saltaría al estrellato con su participación en Supervivientes 2020. Desde entonces, Rocío Flores comenzó un proceso de metamorfosis física. Una transformación que se evidencia una bajada de peso y algunos retoques estéticos. La hija de Rocío Carrasco, explicó cómo se preparó para el inicio del concurso de Telecinco. Yo llegué peor que nunca a Supervivientes. Para el concurso te recomiendan que comas bastante, porque luego vas a necesitar reservas. En mi caso, ya llevaba las reservas de por sí, decía en modo de broma. Como es habitual, en un concurso de la dureza de Supervivientes, se suele perder mucho peso. También fue el caso de Rocío Flores, que confesó que perdió más de 20 kilos durante el concurso. Su experiencia en Honduras la cambió por completo, no sólo físicamente, sino también mentalmente. Desde entonces, empezó a vestir prendas más estrechas, demostrando que había ganado seguridad en sí misma. En 2021, empezaba a hacerse un nombre en el mundillo televisivo, llegando a alcanzar tal fama que la llevaría a colaborar en espacios como el programa de AR y en el debate de Supervivientes. Con su presencia en estos programas, poco a poco empezó a subir su número de seguidores. A raíz de ahí decidió dedicarse al mundo de las redes sociales, convirtiéndose en influencer. La empezaron a contactar diversas clínicas estéticas para colaborar con ellas. Momento que aprovechó para hacerse algunos retoques. La primera fue en 2021, una bichectomia, una corrección para resaltar los pómulos. Meses después, se retocó la nariz, los labios y se puso botox en la frente. Unos cambios que la modificaron por completo. Tras realizarse estas operaciones, empezó a recibir muchas críticas que la tachaban de, polioperada. Una situación que le llegó a afectar, teniendo que justificarse en redes sociales. Me asombra tener que estar justificándome todo el rato de todos los tratamientos que me hago. Soy muy exigente con mi imagen y al estar cada vez más delgada se me marcan más las arrugas, explicaba. Gracias. 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 Gracias.